Sí, la verdad que un día muy triste, un trabajador joven, en horario, mientras se llevaba a cabo el trabajo, perdió la vida en un accidente, en una fatalidad, digamos, bueno, vehículo dando marcha atrás, cayó del estribo y lamentablemente, bueno, el camión lo atropelló, se auxilió rápidamente, logró llegar con vida al hospital, donde se lo intervino, pero bueno, después de una hora y media o dos horas, lamentablemente, bueno, perdió la vida, así que la verdad que son esas cosas difíciles de entender y que son muy dolorosas, deja una familia, tiene cinco hijos, es muy joven, tiene 37 años, así que bueno, esto enluta a todos los trabajadores municipales y bueno, nos da una enorme pena por su familia, por sus compañeros y bueno, porque se tronque una vida tan joven. Mario, ¿se pudo saber el nombre de esta persona que lamentablemente falleció y cuántos años hace aproximadamente que trabajaba en el servicio? Sí, su nombre es Matías Martínez, hace unos años que trabaja, no puedo precisártelo, no lo he averiguado, pero no es nuevo, y bueno, nada, esas cosas así inexplicables, un accidente en pleno horario de trabajo, por una fatalidad, ¿no? Obviamente eso dejó muy consternado también a sus compañeros, ni hablar al chofer, bueno, estábamos todos muy impresionados. ¿En qué zona fue exactamente donde sucedió el hecho? Fue en el barrio Movediza, creo que exactamente en el pasaje Los Niños y en la intersección con Pichirili, un lugar donde la calle se corta, bueno, eso fue lo que motivó... Retomar con el camión. Hay que retomar, hay que dar marcha atrás, y bueno, la fatalidad produjo que él se cayera en el momento que el camión estaba... ¿En el horario de la recolección de la mañana fue? Sí, el accidente debe haber sido entre 10 y media y 11 posiblemente, digamos... Se habló desde el primer momento que él había fallecido inmediatamente luego de que sucediera esto con el camión marcha atrás, pero luego nos enteramos que no, él estuvo luchando por su... Sí, es verdad, hubo una versión que surgió rápidamente, como que había muerto así en forma instantánea, pero no fue así. En realidad, los primeros que llegaron a auxiliar, bueno, el director de servicios Claudio Fuente fue avisado, llegó inmediatamente, creo que llegó antes que la ambulancia, junto con Walter Urso, así que bueno, cuando estuvieron con él, estaba quejándose y seguramente bastante desvanecido, pero bueno, llegó con vida al hospital y se le trabajó bastante rato, los médicos hablamos con ellos, y bueno, hicieron todos los esfuerzos posibles, pero lamentablemente sin éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!